TENIS DE CAMPO La palabra tenis proviene del inglés tenis, que a su vez tiene su origen en el vocablo tenis, del idioma francés, expresión que proviene del grito del jugador de tenis, llamado tenista, quien al lanzar la pelota exclama, ¡ahí va!, que en francés es tenis. Historia Sobre la base de algunas reglas del juego de badminton, y un juego similar que se había practicado en la China más de 2000 años atrás, el comandante británico Walter Clopton Winfield inventó el tenis en 1873, al que llamó Fidistiki, del griego jugando con bola. Los primeros jugadores prefirieron llamar al juego de Winfield con el nombre de tenis. En 1877 se celebraron los primeros campeonatos de aficionados masculinos en Wimbledon, y siete años después se realizaron competencias femeninas. La institución pionera en estos torneos es el All England Low Tennis and Crocket Club de Wimbledon. Las colonias británicas, a fines del siglo XIX, rápidamente fueron incorporando el tenis a sus actividades deportivas. Hoy es un deporte popular en todo el mundo y practicado por personas de variadas edades, desde los chicos hasta adultos de avanzada edad. Los torneos más importantes de Wimbledon es el Roulant-Garros y los abiertos de Estados Unidos. Entre los torneos femeninos más importantes se encuentra la Copa Federación. Los primeros campeonatos internacionales fueron los de la Copa Davis, que se celebran desde 1900, y que anualmente se realizan y determina el equipo nacional campeón del mundo. En aquel entonces se denominó Trofeo Internacional de Tenis sobre Césped, y tuvo como primer ganador a los Estados Unidos, que venció al Reino Unido por 3 a 0 en una competencia pactada al mejor de cinco partidos. Modo de Juego Un juego de tenis comienza con el saque de uno de los jugadores, El cual debe golpear la bola de tal forma que rebote dentro del cuadro opuesto al del lado del que saca. Es decir, si un jugador saca desde su derecha, la bola debe rebotar en el cuadro de la izquierda, pero siempre en el cuadro de pegado a la red, del lado de su oponente. Para cada punto el jugador que saca tiene dos oportunidades, si falla la primera, tiene una más. En el caso de que en el saque la pelota pegue en la red y pase a la pista del oponente y entre en el cuadro de saque, se repite. En caso de que en el saque sea válido, se comienza un peloteo en el que los jugadores, parejas o adversarios le pegan a la bola de forma alternada. El punto se termina cuando uno de los jugadores no devuelve la pelota de manera apropiada, y si falla los dos saques es doble falta y se le da punto al contrario. Medidas de la pista de tenis El tenis se juega en una pista rectangular. Sus medidas exactas están definidas en unidades del sistema anglosajón y varían dependiendo de la modalidad en que se juegue, individuales o dobles. Para individuales, mide 78 pies de largo y 27 pies de ancho. Para dobles, el largo es el mismo y el ancho es de 36 pies. Estos límites están marcados por líneas, las cuales son consideradas parte de la cancha. Una malla a forma de red divide a la pista en dos mitades, en las cuales se dividen oponentes. La altura de la red en los postes es de 3 pies y 6 pulgadas, y en el centro de 3 pies. De cada lado de la red hay dos rectángulos que miden 21 pies de largo y 13,5 pies de ancho, los cuales sirven únicamente para determinar si un saque es válido o no. Puntuación Un partido de tenis está compuesto por sets. El primero en ganar un número determinado de sets es el ganador. Cada set está integrado por juegos. En cada juego hay un jugador que saca, el cual se va alternando. A su vez, los juegos están compuestos de puntos. El primero en ganar cuatro puntos, con una diferencia mínima de dos, con respecto a su rival, es el ganador del juego. En caso de que ninguno de los dos jugadores o equipos tenga una ventaja de dos puntos al llegar a cuatro, gana el juego el primero que logre una diferencia de dos puntos. El conteo de los puntos es bastante particular. Cuando un jugador gana su primer punto, su tante ahora es 15. Cuando gana dos puntos, 30. Y cuando gana tres puntos, 40. El jugador que se lleva el set es el que consigue hacer seis juegos con una diferencia de dos. En caso de que un jugador llegue a seis juegos, pero con una diferencia de uno, habrá que seguir hasta que alguno consiga la diferencia apropiada. Si el reglamento del torneo pone un tope de juego, habrá que jugar un tie-break o muerte súbita, en el que el resultado del set se juega mediante puntos, uno, cero, dos, cero, tres, cero, etc. Hasta que alguien consigue llegar a siete tantos con una diferencia de dos. Si se llega a siete puntos sin diferencia de dos, por ejemplo, siete, seis, habrá que esperar que uno de los dos jugadores obtenga una diferencia de dos puntos, siendo este el que consiga la victoria en el tie-break y en el set por siete, seis. El tenis es un deporte que requiere que los jugadores dominen técnicas como son golpes, empuñaduras, efectos, posiciones corporales y desplazamientos, además de tener resistencia para aguantar peloteos largos. Golpes Durante el partido se utilizan diversos tipos de golpes, cada una con sus respectivas técnicas, los golpes son Saque El saque es el golpe más importante del tenis, ya que es el que va a dar comienzo al punto y su correcta aplicación puede permitir al sacador quedar en una posición de ventaja tras la evolución o bien lograr un saque ganador o ace. Punto ganado sin que el rival impacte la pelota o que tras el impacto la pelota no pase la red o se vaya fuera de los límites de los flejes, en cuyo caso no se denomina ace sino punto de saque. Al tener un buen saque, un tenista aprende a acabar mejor los golpes efectuados sin que la bola toque suelo y pudiendo dificultarle al contrincante marcarle un punto después de que le hagan una cortada. Drive Derecha La derecha es el golpe básico, consiste en golpear la pelota después del bote, de forma directa, del mismo lado del brazo hábil del jugador. Para la mayoría de los jugadores es el arma fundamental para ganar un punto y el de mejor control. Es el golpe más fácil de aprender, al ser también el más natural. Revés El revés es el golpe al lado opuesto al drive, a pesar de ser un golpe de mecánica natural, suele ser uno de los que más cuesta llegar a dominar cuando se empieza en el tenis. Es muy importante la posición del cuerpo, que debe ser colocado de perfil, utilizándose como técnica para ello, bajar el hombro para apuntarlo en dirección a la red, mientras el brazo derecho en los diestros e izquierdo en los zurdos. Pasa sin ser flexionado por debajo del mentón, para ubicarse atrás antes de retornar para impactar la pelota, siempre delante del cuerpo. Bolea La bolea o golpe de aire, es el golpe que se realiza antes que la pelota bote. Es ejecutado normalmente cerca de la red para definir un punto, debido a la mayor cercanía del jugador al contrincante. Es un golpe que requiere ser realizado con gran velocidad y reflejo. La raqueta debe encontrarse en todo momento al frente y alto. El golpe se realiza llevando adelante el pie opuesto al lado donde se va a impactar la pelota, simultáneamente con el perfiliado del cuerpo, de modo que la raqueta pueda hacer un breve movimiento hacia atrás para impactar la pelota adelante y de arriba hacia abajo, aprovechando la fuerza que la propia pelota trae. En lo posible sin aplicar energía extra y sin flexionar la muñeca, es muy útil para definir un punto. Dejada La dejada o drop shot, del inglés drop, dejar caer, es un golpe en el que se le resta potencia a la pelota, con la intención de que caiga lo más cerca posible de la red del lado contrario. Se realiza habitualmente de drive, aunque es posible hacerlo también de revés. La preparación del golpe es similar a la preparación del drive o revés, debiendo mantenerse hasta el último momento para que el contrincante espere un tiro al fondo. Remate o smash El remate es el golpe de alto, de arriba hacia abajo, antes de que la pelota bote. También se puede realizar con bote, pero en este caso se haría con un bote con mucha mayor parábola vertical que horizontal. Para que sea efectivo, es indispensable que se trate de un golpe muy potente, que no dé oportunidad de respuesta al contrario, ya que se trata siempre de un golpe de definición. Se realiza cuando la pelota viene muy alta, a la altura del brazo extendido del jugador. Gran Willy La gran Willy es un golpe inusual, habitualmente en situación desesperada, cuando la pelota ha pasado al jugador, que consiste en impactarla entre las piernas de espalda a la red. Lleva ese nombre porque fue inventado por el tenista argentino Guillermo Vilas. Gracias. 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 Gracias.